Buenos días Santa Ana, buenos días Metro Centro de Santa Ana, aquí con todo el equipo de la sede de la novena ubicada a tres cuadras al oriente del parque Anita Alvarado, ahí estamos con la sede que también es otro punto de registro a donde usted se puede abocar para llegar con toda la familia, allá estamos también regalando calendarios, camisas, pulseras, para que usted ande debidamente identificado el propio día del 3 de febrero. Aquí tenemos a otra señorita, regáleme su nombre, Nancy Chacón, que también se quiere llevar su camisa promocional de la campaña de Nayib Bukele aquí en Metro Centro Santa Ana. A ver, la dinámica es la siguiente, quiero que me diga ahí a todo el público, ya ve que eso ya se conectaron varios, a nivel internacional estamos, vaya, dígame una propuesta de las que ha dicho Nayib Bukele en los eventos donde él se ha presentado a proponer todo el plan de gobierno. Bueno, yo escuché que en una de las propuestas que le ha dado es que piensa hacer una universidad de El Salvador en Chalatenango. Y no solamente en Chalatenango, sino que a nivel nacional. Exacto. Una universidad completa de primer nivel a nivel nacional. Exacto. Eso sin quitar también que le va a dar, este, sostenibilidad, creo, al Río Lempa. ¿Al Río Lempa? Al Río Lempa. Y no me recuerdo que otra cosa también. Ah, dijo de que iba a haber un hospital a primer nivel como le fueron llamados. Excelente, sí, correcto. Lo público tiene que ser lo mejor aquí en El Salvador. Eso es uno de los pensamientos más de rescate social de parte de Nayib Bukele y de todo el equipo de Nuevas Ideas. Así que ahí la compañera le va a hacer entrega del promocional. Muchísimas gracias, Nancy. Y sigamos haciendo historia, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí está. Démosle con todos los poderes. Hay que ir a votar el próximo 3 de febrero con toda la familia, ejerciendo y tomando venganza en contra de los mismos de siempre. Vamos a tomar venganza de manera pacífica. Vamos a ver otro caballero que se quiere llevar otra bonita camisa para lucirla para esta campaña de Nayib Bukele. Dígame, ¿su nombre, Borón? Evelio Méndez. Evelio Méndez. Vaya, contésteme la pregunta. Es bien similar a la que le dice a la muchacha Nancy. Una propuesta, mencióneme una propuesta de las que ha compartido Nayib Bukele en los eventos en donde él se ha presentado. Bueno, una de las propuestas que ha hecho nuestro futuro presidente. El futuro presidente de El Salvador. Él va a ser nuestro futuro presidente. ¿Le duele a quien le duele? Le duele a quien le duele. Ahí está. Sí que ha prometido restaurar todos los centros históricos del país. Ahí está, correcto. Eso lo ha llamado como los faros de luz de los centros históricos a nivel nacional. Chulada. Ahí el compañero le hace la entrega también de la camisa. Y sigamos haciendo historias. Sí, vamos a seguir adelante. Ahí está, me llega. Hagamos historia, gente. Hagamos historia. Santa Ana. Aquí está bien alegre. La gente se está acercando a hacer su respectivo registro. Va aquí la familia. Miren, familia de dos. Estos son los bonitos calendarios que estamos haciendo entrega. Si usted viene en familia, aquí al punto de registro de Metro Centro. Vamos a estar hasta las seis de la tarde el día de hoy. Hoy, último día. Hasta las ocho posiblemente lleguemos. Hoy, domingo, seis de enero. Así que la gente se está haciendo llegar. Aquí viene otro voluntario. Va, le vamos a hacer la dinámica porque es joven. Es joven. Yo creo que sí lo... ¿Y la modelo de la dinámica? Venga para acá. Vaya. Pero sosténgale usted la camisa porque ella va a modelar la dinámica. A él. Véala. Usted tiene que hacer lo que ella va a hacer, miren. ¿Qué pasó? Ya lo hizo. Sí, ya lo he visto. Usted lo grabó. ¿Quieres ver? Ahí con la camisa. Ok, ponga la camisa y que le haga. Los dos. Quita, ponete ahí adelante. Quita. Quita, ponete. Vamos a tomar el video. Estamos haciendo historia. Ahorita, ya voy, ya voy. Solo vamos a hacer la dinámica con el joven. ¿Cómo se llama usted? Abel. Abel. Que le enseñe primero cómo es. No, si ya sabe, ya sabe. Ya puede. Ya mejor puede. Vale, vale. Guardiena en guardia. ¡Eh! ¡Vamos, historia! Ahí está, me llega. Ya está, ya lleva la camisa opuesta. Vamos aquí por este lado. Aquí. Vaya. Ustedes, aquí, aquí, ponga. Sí. Aquí le vamos a hacer la entrega también. Su nombre, por favor. Melani. ¿Cómo? Melani. Ah. Melani. Ay, se me va a pagar la entrega. Melani. ¿Su apellido? Calón. Es Calón. 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 Es que bien despacito habla. No le ha dado desayuno. A la ver, chica. Nombe. Hablemos fuerte. Venga, aquí está la mami. Acuérdese que hay que hacer historia. Vaya. Aquí le van a hacer entrega. Solo quiero que me conteste una de las propuestas. Ah. Si es jovencita, es cierto. Mejor que baile. Vaya. Sí, es jovencita. Pero eso puede. Usted nos da la autorización. ¿Usted es la mamá? ¿Quién? Sí. ¿Usted es la mamá, verdad? Sí. ¿Usted cómo se llama? Yo soy Sandra Santana. Sandra Santana. Vaya. ¿Cómo va a ser ella? Usted no va a ser igual. La misa es la mamá. Ella también está bien. Está bien jovencita. Está bien jovencita. Vaya. Esta es la misma dinámica va a ser. Mira. Vamos a golpear el rato. Vamos a golpear el rato. Vamos a golpear el rato. Sí puede. Ja, ja. Está haciendo historia. Ahí está, bellega. Este es el Challenger para hacer historia. Hoy aquí en Santa Ana Metro Centro. Aquí está. Ya le estamos haciendo la entrega de la bonita camisa. Y haciendo historia, señores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vaya. Aquí se está acercando. Aquí más personas están recibiendo los promocionales. Acérquese. Venga a registrarse. Hasta las 8 de la noche. Véngase lo más pronto posible. Porque vamos a estar regalando hasta que duren las existencias. Si usted no viene a tiempo, se nos van a acabar. Se va a quedar sin su camisa. Hay que asistir a los centros de votación. Con esas bonitas camisas. El propio 3 de febrero. Le vamos a declarar la venganza. En contra de los mismos de siempre. De manera pacífica y democrática, señores. Así que vamos con todo. ¡Hagamos historia!